El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. José de Jesús Salce Benítez, capitán de Corbeta, médico cirujano naval, realizó la maestría en Medicina Forense en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad del Ejército Mexicano, especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, diplomado en Medicina Aeroespacial por la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, Diplomado en Antropología Forense por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH, Diplomado de Medicina Aeroespacial en la Dirección General de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Actualmente es el jefe del Departamento de Medicina Legal y Forense de la Armada de México, cargo que ostenta desde el año 2009. Desde el 2012 y hasta la fecha es académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad de Londres. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales relacionados a las ciencias forenses y la medicina forense. Doctor Salce, de aquí de Lima, Perú, hacia México, muy buenas tardes. Igualmente, mucho gusto, muy buenas tardes. Doctor Salce, antes que nada, para poner en contexto a las personas que están viendo este video, quisiera que nos comente acerca de este tema, del hallazgo de esta momia, en particular esta momia de 1,68 m y las características que usted vio en esa momia. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de estar en el momento en el que esta momia fue presentada a un equipo de investigadores científicos y de reporteros que estuvimos allí en Perú y que nos presentaron esta momia. Y las características de ella, de primera imagen, pues bueno, son muy similares a lo que conocemos en la anatomía humana, pero ya observándola a detalle y con precisión, tiene unos rasgos y características específicas que la hacen muy diferente a un ser humano, como por ejemplo, las manos y los pies, que son de tres dedos, tridáctilos, y el alargamiento de la cabeza, la más amplitud de las órbitas de los ojos, la palta de nariz, la palta de oídos, entre otras muchas, que la hacen por particularidad distinta y diferente a un ser humano como lo conocemos, aún y a pesar de que hubiera tenido anomalías de tipo congénito o adquiridas. Aquí el dato más importante o más relevante en este momento son las propias manos y los pies de tres dedos, que es lo que más ha estado llamando la atención en este momento. ¿Por qué ha estado llamando más la atención en este momento, doctor? Y si usted me permite, me gustaría subrayar el tema de la posibilidad de que sea un ser humano con un tipo de deformidad teratológica, un tipo de atrofia, un tipo de enfermedad congénita. ¿Esto se estaría descartando, doctor Falce? Es correcto, esto se está descartando, ya que las enfermedades congénitas que se han visto en los dedos son de que quedan juntos, quedan pegados, o salen dedos extras, haciendo seis, siete dedos, incluso más. Esas son las anomalidades congénitas, pero no se ha visto que queden solamente tres dedos. Insisto, no hay que confundir que los dedos queden pegados. Esa deformidad y anomalía sí existe, pero en la momia que hemos analizado y en las radiografías que hemos visto, no es que los dedos estén pegados, sino que solamente son tres por separado. Eso no aparece. Doctor, en la bibliografía médica a nivel mundial no ha habido antecedentes de manos con tres dedos. Por lo que se encuentra registrado en la Organización Mundial de la Salud, no se encuentra registrado tres dedos en la anatomía como una deformidad congénita o malformación congénita, no. En cuanto al tema de la cabeza, esta cabeza dolicocefálica, elongada, ¿podría deberse a una anormalidad, un defecto genético, un tipo de monstruosidad teratológica? La forma que tiene la cabeza de este cuerpo que analizamos está perfectamente bien desarrollado y ya visto en radiografía y tomografía, tiene las uniones de sinostosis de los huesos de forma correcta. Por lo tanto, no hay algún detalle que nos hable de una patología o enfermedad que le haya dado esta forma. Aparentemente, su desarrollo ha sido normal y sano. Ahora bien, ¿podría existir la posibilidad de una deformación artificial, como lo hemos conocido y visto en culturas antiguas? Sí. Pero esto hubiera marcado que existieran zonas planas del cráneo en donde se hubiera hecho la presión para hacer la deformidad del cráneo. Y en este cráneo que analizamos, la curvatura es perfectamente simétrica y armónica, lo que hace que el cráneo se haya desarrollado en esa forma, de forma totalmente natural y espontánea y perfectamente sano. Es decir, no estamos hablando ni de deformidades naturales ni de deformidades artificiales. Yo quiero recalcar ese punto, doctor, porque, digamos, en las culturas antiguas peruanas se habla de que, por ejemplo, en la cultura paracas había esta suerte de deformación ritual que se hacía a niños aplicándole tablillas a los costados muy pegadas a las sienes para hacer que el cráneo se alargara. O en el caso, por ejemplo, de la cultura chancay al norte de Lima, cultura chancay, en la cual más bien las tablillas serán puestas debajo del mentón y encima de la cabeza para obtener un cráneo en forma acorazonada. Entonces, en este caso, ¿se estaría, usted, digamos, de una manera descartando de que esto sea una, que esta deformidad o esta forma, mejor dicho, de la cabeza alargada hacia atrás sería producto de un tipo de ritual o aplicación, digamos, mecánica sobre una cabeza? Sí, lo estamos descartando porque sí tomamos en consideración y en análisis y en estudio de las culturas antiguas y las formas en las que se deformaban el cráneo, lo tomamos en consideración y lo analizamos. Y lo relevante en este cráneo es que su continuidad ósea es completamente armónica y no se ve la deformidad de aplanamiento que ocasionan las tablas que se ocupaban para deformar el cráneo de forma artificial. A la visión de perito médica forense, ¿qué edad, si fuera humana, qué edad podría aparentar este espécimen? Bueno, estaríamos frente a un espécimen, un cuerpo adulto, puesto que todas las osificaciones de los huesos largos como los del fémur o el correspondiente a la tibia, el peroné, al húmero, al radio y al cúbito, e incluso los del cráneo, se encuentran en las radiografías y se observa perfectamente solidificado. Esto nos haría pensar que estamos ante un espécimen adulto, un cuerpo adulto. No podríamos determinar la edad con exactitud, pero estaríamos hablando de más de 20 años de edad, completamente bien formado, osificado y maduro. Doctor, en el hipotético caso de que ya, como todas las investigaciones, apuntan de que este espécimen es real, ¿podríamos ya, digamos, apuntar a que es un espécimen no humano? Las características que presenta son de origen no humano hasta lo descrito actualmente. Insisto, haría falta la secuenciación del genoma para determinar qué especie o qué especies influenciaron. Hay que tener en cuenta que hablar del genoma es un tema muy amplio. Te voy a dar un ejemplo. El genoma humano y el genoma de un chimpancé o de un simio o de un primate difieren solamente en un 0.5% como máximo. Es decir, tenemos un 99.5% de similitud. Entonces, entre otras especies, este porcentaje en el desglose del genoma va variando conforme más distinta y más distanciada está el origen de la especie. Por lo tanto, la determinación de la especie o el origen de esta especie solamente podría ser aclarado en la secuenciación del genoma y no solo con la toma de ADN. Esto lo tenemos que analizar más a fondo y más adelante. Doctor, insisto en este último punto porque me gustaría que usted me aclare si existen antecedentes a nivel mundial de algún tipo de raza, de repente sea desconocida, que tenga esta propensión a esta cabeza alargada. ¿Ha habido antecedentes, digamos, registrados médicamente o antropológicamente? Existe, existe sí, en cuanto a la descripción arqueológica y antropológica, pero no existe en cuanto a la descripción médica, puesto que las diferencias que se han encontrado, insisto, son o patologías que están completamente registradas o alteraciones culturales que también están completamente registradas. Y lo interesante de este cuerpo es que no encaja en ninguna de las dos, ni en patologías ni en eventos culturales, sino que estamos hablando de una estructura y una conformación del cuerpo de forma natural, de acuerdo a su evolución, que no encaja y por lo tanto hasta este momento solo podemos determinar que no tiene similitud a lo que conocemos en el humano. Entonces, eso implicaría, doctor, que estamos todo a punta, digamos, si hacemos un análisis de tendencia, porque definitivamente, como usted mismo indica, todavía no está culminado al 100% todos los análisis científicos que deberían aplicarse en este tema, pero haciendo un análisis de tendencia, todo implica que estamos ante un descubrimiento arqueológico sin precedentes. Bueno, sí, estamos ante un descubrimiento que puede dividirse en tres áreas. Arqueológicamente, es un descubrimiento impresionante por las características en las que se encuentra en conservación y en estado de momificación este cuerpo. Antropológicamente, estamos ante un descubrimiento impresionante porque no corresponde a la antropología humana. Y médicamente, estamos ante un cuerpo que tiene diferencias muy notorias con respecto al humano conocido o las especies de humano conocido actualmente, las razas. Entonces, eso tiene también, y disculpe que haga una digresión jurídica, eso implica de que estamos ante algo que es totalmente nuevo, que no ha sido considerado por ley alguna, porque hasta donde tengo entendido, la protección de patrimonio arqueológico implica sobre la base de culturas ya conocidas, investigadas y estudiadas. Si estamos ante un hecho totalmente nuevo, eso implicaría que estamos ante un vacío de la ley y por lo tanto no aplicaría leyes, entre comillas, de protección arqueológica, por lo menos en un primer análisis jurídico, doctor. Yo sé que no es especialidad, pero un poco se colige de lo que usted nos dice, ¿no? Es correcto, tu opinión es muy buena, tu análisis es muy bueno y tienes toda la razón, yo comparto esa opinión, es un área jurídica, un vacío jurídico, no podemos opinar ahorita porque no es mi área del conocimiento, pero efectivamente queda fuera de lo que sería arqueología y quedaría dentro de lo que es un nuevo descubrimiento. Doctor, ahora me gustaría pasar al tema de la información que está saliendo últimamente acerca de cuestionar este espécimen y su naturaleza de ser un espécimen totalmente real, biológico y natural. Me gustaría que comente cuáles son las principales líneas de crítica que están saliendo con respecto a este espécimen. Bueno, hasta este momento hay dos grupos muy importantes en crítica. El primero es de que es totalmente artificial, hecho y fabricado de forma casi casi industrial y esto es totalmente falso porque pudimos comprobar que es material orgánico y que es material biológico y que sí se encuentra en un estado de conservación y momificación que tenemos que desarrollar en el tema. Por lo tanto, el hecho de que sea falso, que sea construido de forma artificial y con materiales artificiales, esto queda completamente descartado con los estudios que se han hecho que han demostrado que es orgánico y que es biológico y que fue funcional. Ahora, la segunda parte es sobre las anomalías. En este momento, lo que más ha resaltado son las anomalías de la mano, dejando a un lado las del pie que vendrían siendo lo mismo, que es una especie tridactila. Entonces, esto hay que refutarlo con análisis y conocimiento antropológico y antropométrico. ¿Qué es lo interesante? Una mano normal consta de cinco dedos, cada dedo tiene tres falanges, excepto el pulgar, el pulgar solo tiene dos, y tiene cinco metacarpos, cuatro y uno móvil en el pulgar. Es decir, que si solo consideramos las falanges, estamos hablando de tres por cada dedo, son doce, más las dos del pulgar, estamos hablando de catorce, catorce falanges. En las radiografías que estamos viendo de esta mano tridactila, cada dedo tiene seis falanges. Estamos hablando de que serían seis, doce y dieciocho falanges. Si quisieran demostrar que fue armada artificialmente, tendríamos que hablar que ocuparon una mano y media para producir una sola mano tridactila, cuestión muy difícil. Porque entonces ya estaríamos hablando de la ocupación o utilización de huesos de diferentes manos, de diferentes especies, de diferentes humanos o de diferente lo que usted quiera. Serían diferentes y entonces la correlación antropológica y antropométrica para su funcionamiento se vería distinta entre cada hueso. Claro. En la radiografía que estamos viendo, la correlación de cada hueso de la falange sí es correspondiente anatómicamente, antropométricamente y funcionalmente. Por lo tanto, construir esa mano tridactila de forma artificial es prácticamente imposible. Y menos aún, doctor, si es que el carbono catorce señala que tiene una antigüedad de mil ochocientos años, ¿me corregirá usted? ¿Eso señala? ¿Es cierto? Usted sería de que hubiera una cultura que hubiera construido algo que en el presente es imposible, y menos aún una cultura de hace mil ochocientos años que hubiera, entre comillas, construido esto, esta mano artificial, digamos. Dificultándolo todavía más, si este procedimiento lo hubieran hecho en alguien vivo, se hubieran encontrado las alteraciones de osificación y de los tendones y ligamentos, se hubieran encontrado esas anomalías y hubiera sido una cirugía tan compleja y tan difícil que en nuestra actualidad todavía cuesta mucho trabajo hacer reparaciones de mano. Es una subespecialidad y alta especialidad cuando un ortopedista se dedica solamente a la mano, de lo complejo y lo difícil que es manejar tendones, ligamentos y músculos. Yéndonos al pasado, esto hubiera causado muchísimo problema y lo hace prácticamente imposible. Ahora, si la modificación hubiera sido post-mortem, se hubiera notado en las manos todos los instrumentos e incisiones quirúrgicas para implantar cada hueso, y eso hubiera dejado las marcas sobre el tejido modificado. Esto es lo interesante de la modificación. La modificación conserva perfectamente cualquier tipo de lesión que haya ocurrido en la piel, en el músculo o en el órgano. Y actualmente en el cuerpo que analizamos no se encuentra ninguna lesión momificada o conservada, lo cual quiere decir que estas manos no han sufrido ninguna alteración, ni antemortem ni post-mortem. Estas manos son completamente originales y son completamente propias de un solo individuo y no hay mezcla de otros que hayan podido participar para hacerla más grande o más amplia o diferente. Doctor Salce, siendo usted uno de los más importantes peritos médicos forenses de México, con una larga formación académica en este aspecto y también una larga experiencia profesional, usted, dado el caso, ¿se plantearía hacer un debate abierto y público con otros peritos médicos forenses que digan que esto ha sido armado? ¿Usted estaría dispuesto a entrar en ese debate? Claro que sí, me encantaría. Yo estoy dispuesto y abierto a este debate. Sería algo muy interesante poder compartir opiniones con colegas, que podamos opinar al mismo nivel de conocimientos científicos para poder llegar a una conclusión conjunta. Insisto, la ciencia no es de una sola persona, la ciencia es de la humanidad y entre más peritos podamos opinar y dar testimonio científico de lo que estamos observando y analizando, mucho mejor para la ciencia y para la humanidad. Con todo gusto yo estoy dispuesto a eso. Doctor Salce, yo estoy viendo que en las críticas que hacen con respecto al tema de las manos y que señalan de que son armadas, que han sido manipuladas, que han retirado huesos, etc. En esa crítica para nada se toca el tema de la antigüedad de estas debido al carbono 14, que señala 1800 años de antigüedad. Entonces yo le voy a pedir, doctor Salce, porque veo que usted es una persona, entiendo también que como profesor universitario o profesor que enseña, que hacer un ejercicio de imaginación y convertirle a usted, doctor Salce, en un habitante de la cultura nazca que ha vivido hace 1800 años y que de repente alguien le pide a usted, con el conocimiento de la cultura nazca, de hace 1800 años, que usted haga esta manipulación de manos, de una mano de cinco dedos, convertirla en tres dedos y luego esto pase a la posteridad como una momia. ¿Qué conocimientos o qué habilidades tendría que tener ese habitante de hace 1800 años para poder hacer, convertir esas manos de cinco dedos en tres dedos? ¿Qué conocimientos o qué habilidades tendría que tener? Bueno, el primero sería un conocimiento de anatomía muy, muy preciso y muy amplio. Segundo, un conocimiento de tipo quirúrgico para poder manipular músculos, tendones y ligamentos y poderlos alargar para que sean de forma funcional o de forma anatómica y puedan cubrir toda la extensión y la longitud de la mano con seis falanges. Y tercero, tener la capacidad tanto del instrumental como la disponibilidad de material. ¿Y a qué me refiero con material? Insisto, tomando en consideración una mano humana o cualquier mano de primate, que son las más similares a la de nosotros, necesitaríamos una mano y media para poder fabricar una mano de este tipo de cuerpo que estamos analizando. Por lo tanto, hubiéramos encontrado, tendríamos registro de muchas amputaciones de manos para poder donar y poder construir una sola mano de tridáctila. Ok. Y eso, tengo entendido de que no solamente hay un cuerpo, esta descripción tridáctica, sino que tridáctila, sino también hay varios cuerpos que tienen también estas características. Es correcto. Y eso, lejos de ser una contraposición a nuestra teoría, viene a confirmar el pensamiento, puesto que repetir el mismo procedimiento y el mismo procedimiento, implica mucha dificultad, sobre todo en la obtención del material y sobre todo en los conocimientos de la aplicación de los instrumentos para poder llevar a cabo estas modificaciones. Y cada mano analizada, cada pie analizado, corresponde anatómicamente y funcionalmente al mismo individuo, a la misma persona, al mismo ser, al mismo cuerpo, lo que lo hace muy difícil para poderse replicar, ya sea armado de otras piezas o ya sea para fabricarlo en serie, como si fuera esto una producción de algún fuego o pieza mecánica. Muy bien, doctor Salce. Y para ir terminando esta tan interesante conversación, ¿qué sugerencia o invocación diría usted a las personas que son detractores abiertos? Hemos visto una publicación en Estados Unidos, hemos visto una publicación de un científico peruano, que dicen que esto ha habido una suerte de manipulación de estas manos. ¿Qué invocación o qué mensaje usted daría a... No vamos a personalizar, no a estos científicos, sino en general a la ciencia. ¿Qué es lo que debería venir a continuación? Yo dividiría esto en dos. Al público en general le diría que espere los resultados y los análisis que se están realizando de forma científica y profesional para que la información que ellos tengan y de la que puedan dar una opinión y formar su propio criterio, tenga un sustento sólido. Y para los demás que son científicos y que quieren opinar sin haber visto, sin haber conocido y sin haber tenido la oportunidad del análisis de estos cuerpos, de estos especímenes, los invitaría a que de forma profesional, insisto, profesional y con el respeto de la ética de cada uno en su campo de conocimiento, generen sus dudas y en vez de destruir, propongan un diálogo para que juntos lleguemos a una conclusión científica que podamos compartir con el mundo, porque esto es una verdad que no podemos seguir ocultando. Doctor, y ahora sí para terminar la pregunta final. Usted es mexicano. Así es. Yo soy peruano. Sin embargo, todos compartimos ese legado de la humanidad en el cual necesita llegar a la verdad de nuestro origen para absolver aquellas preguntas que todos desde siempre nos hemos formulado. ¿Cuáles son? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Hacia dónde vamos? Y eso implica llegar a la verdad. Y para llegar a la verdad se tiene que tener una actitud ética, científica muy profunda que el único norte debe hacer la búsqueda de la verdad. Doctor Salce, en ese sentido, ¿qué significado tendría para el Perú, en primer lugar? Y luego para la humanidad, el que se demuestre fehacientemente de que estas momias no pertenecen al linaje humano. ¿Cuáles serían las implicancias y resonancias de este descubrimiento, doctor Salce, para el Perú y para el mundo? Antes que nada, quiero aclarar y dejar muy tácito que Perú, más allá de ser un pueblo amigo, es un pueblo hermano. Somos culturas similares, pertenecemos al mismo continente, tenemos el mismo idioma, tenemos muchas similitudes. Somos hermanos. Por eso, yo creo que, para todos, las implicaciones a futuro son dos. Primero, poder determinar el origen genómico de este cuerpo para, en caso de ser posible, determinar su especie de origen o especie común hacia lo conocido y descrito actualmente, humano o animal. Y segundo, que hay que esperar a tener todos los resultados que la ciencia nos pueda ofrecer para dar conclusiones totalitarias. Hasta este momento tenemos conclusiones específicas en algunos temas y tenemos opiniones científicas concretas en algunas áreas. Pero la verdad, que es lo que buscamos al final, no es una verdad única. Es una verdad que se compone de varias ramas, de varias opiniones, de varios conocimientos, de varias ciencias. Y entonces, yo creo que lo más importante en este momento y hacia el futuro no es destruir, sino compartir para formar el criterio que nos dé un norte hacia la verdad que tanto buscamos y anhelamos. Ok. Aquí se cuenta una, dos, tres, cuatro, cinco y seis falanges. Igual en este. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis falanges. Y en el último igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis falanges. La correspondencia que hay entre la terminación de uno y el inicio del otro es perfectamente armónico y eso lo hace compatible para un solo ser. Si fueran distintos seres, esto no sería armónico. Ahora, aquí tienen los tres, los tres dedos, el tridáctilo, dieciocho falanges. Entonces, de este otro lado, tienes un hueso largo, luego tienes un hueso corto, luego tienes el hueso central que es este completo, luego otro hueso corto y el último lateral, hueso largo. Estamos hablando de cinco huesos que te harían la palma de la mano. Esos son los huesos del metacarpo. Estos te hacen la palma de la mano. En una especie humana o primate normal, estos cinco huesos tienen una correlación en cuanto a su tamaño. Entonces, aquí estás viendo que tres son largos y dos son un poco más cortos. Esto tendría una dificultad muy grande para poderse replicar de forma artificial y solamente se ve compatible, compatible en esta forma tridáctila. No sería compatible en una forma humana o primate. En los humanos y los primates, la palma de la mano es prácticamente un cuadrado perfecto y esta palma es un rectángulo, es más larga de lo usual. Tomando en consideración que puede unirse, y aquí hace falta esto, pero tenemos la correlación de inicio, aquí tiene que unirse a dos huesos que serían el radio y el cúbito en caso de que fuera una mano. ¿Ok? Estas descripciones de armonía anatómica entre cada hueso y esa armonía que nos da una funcionabilidad propia de esta especie nos hace muy difícil y complejo la opción de falsificarla o de reproducirla de forma sistemática como si estuviéramos vendiendo muñecos. Lo que han mostrado son los cinco huesos del metacarpo similares en tamaño, 100% humanos, que hacen una palma cuadrada y no rectangular y han mostrado las falanges, pero solamente tres falanges. Entonces, quitaron o amputaron los dos dedos externos, que sería el pequeño, el meñique, y el pulgar, los amputan, los quitan, dejando los tres centrales, pero le siguen dejando solo las tres falanges. Es decir, la proporción entre la palma de la mano y los dedos que han dejado corresponde perfectamente a un humano con unas diferencias totalmente truqueadas por Photoshop, por computadora, cosa que no puede replicarse en esta radiografía que es completamente enlongada, la distancia que hay entre cada hueso, entre el total de la mano y la longitud del tamaño general, no es compatible para poderse replicar en una mano humana o en una mano de primate. Entonces, José, acá lo que tú estás diciendo es de que las fotografías en las cuales se ha basado Estos artículos detractores son fotografías o radiografías de manos humanas, no de este ejemplar. Es correcto. Las radiografías que han estado mostrando estos detractores son radiografías de manos humanas modificadas por algún artilugio de computación. Pero eso sí es francamente fraudulento, porque si tú para apoyar una tesis o apoyar una tesis detractora no utilizas la misma fotografía que da origen al caso que tú quieres oponerte, sino utilizas otra fotografía, es que estás acomodando pruebas simplemente fraudulentas para apoyar una tesis contraria. Pero tendrías que partir más bien de esta misma radiografía o una similar, digamos, ¿no?, del especímen. Es correcto. Comparto totalmente tu opinión y estoy completamente de acuerdo contigo al 100%. ¿Qué dirías con respecto a eso? La inexistencia de un pulgar no hace una mano funcional, ¿no? Bueno, ahí hay que especificarlo muy bien. Lo corto de nuestros dedos necesita forzosamente de un dedo que haga contraposición y permita la prensión. Es ahí el origen del pulgar de nosotros, por lo corto que son nuestros dedos. Pero en estas manos, en donde los dedos son más largos y tienen el doble de tamaño, porque nuestros dedos son de tres falanges y estos son de seis, son más largos, en vez de hacer prensión con un dedo opositor, lo que hacen es cubrir de forma de envoltura y al envolver poder sostener y manipular objetos. Esto lo puedes ver muy bien, por ejemplo, esto lo explica mejor el biólogo, pero lo puedes ver, por ejemplo, en los lirones, en los animales que son los lirones, estos animalitos que se cuelgan de las ramas de los árboles y quedan colgados y dormidos ahí. Sí, 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 sí. O los propios chimpancés con su cola, cómo hacen un efecto de envoltura y eso le sirve de agarre. O también, por ejemplo, la trompa del elefante que da una envoltura y al envolver puede agarrar y sostener. Entonces, estas manos tan largas no tienen un movimiento de prensión, pero sí tienen un movimiento de envoltura para poder... No necesitas un pulgar, un dedo que esté en contraposición a los otros, porque el largo de los dedos permite simplemente agarrarlo envolviendo el objeto, ¿no? Doctor Salce, muchísimas gracias por su intervención aquí en esta entrevista. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias.